... Son las 7.26 en contacto directo. Blasco Peñerrera, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Tefi. Han calificado a ustedes como irresponsable el anuncio del gobierno de renunciar a las preferencias de arancelarias de Estados Unidos, pero eso igual era casi seguro, y ustedes ya conocían que iba a durar hasta este mes. No había señales de que se iban a renovar. Más bien, ¿fue un mensaje político que comercial? Sí, yo quisiera solamente hacer una breve acotación a la parte final de la entrevista del diputado Patiño. Es falso de falsedad absoluta que durante estos seis años la estructura exportadora ecuatoriana se haya diversificado. Hoy, por el contrario, dependemos de los mismos mercados que teníamos antes, y es más grave aún, dependemos de unos pocos instrumentos que todavía le quedan al país, como era el ATPDA, como es el sistema general de preferencias, tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea, porque de eso fundamentalmente dependen las exportaciones no petroleras. Y más grave aún, tenemos un déficit en la balanza no petrolera de cerca de 8.400 millones de dólares. Eso tuvimos en el año 2012 y posiblemente en el año 2013 sea peor, por las condiciones de estas últimas semanas. Entonces, el problema estructural, sumamente grave. Y este problema estructural ha caído lamentablemente en un manejo político absurdo, sin tomar en cuenta que las consecuencias para la estabilidad económica de nuestro país son sensibles. Pero sobre esas mismas, en relación a lo que dijo hace poco el asambleista Patiño, pues él hacía relación a las cifras, que de 20.000 millones que exportamos, solo 2.000 se están yendo a Estados Unidos, exportación no petroleras, que no hay de qué preocuparse, que todos los empresarios, más allá de que no estén muy de acuerdo con el discurso del presidente, están muy felices de que les está yendo muy bien. Estefi, esas son palabras, ese es un discurso político, no técnico, en primer lugar. Las exportaciones totales de nuestro país son cerca de 24.000 millones de dólares. Esto suman petroleras y no petroleras. A Estados Unidos exportamos 10.000 millones de dólares. Esas son las exportaciones. 45% de las exportaciones van hacia el mercado norteamericano. ¿Y por qué? Por una tradición que tenemos por unos mercados que tenemos ya asegurados y por la cercanía que tenemos con el país que significa el principal mercado del mundo. El segundo bloque en importancia es la comunidad andina y muy cerca de la comunidad andina, la Unión Europea. Esos son los socios principales del Ecuador. A esos socios exportamos petróleo y productos no petroleros. En las últimas semanas debemos escuchar esto de la famosa cambio de la matriz productiva y eso es algo importante. Para cambiar la matriz productiva, es decir, para dejar de depender de las exportaciones primarias y entre ellas del petróleo, uno tiene que asegurar mercados. Y lo que ha hecho el gobierno en estos seis años, no solamente ahora, porque ahora se convirtió en un mejor monumental, pero lo que ha hecho en estos seis años es justamente hacer lo contrario a generar las posibilidades de diversificar la matriz productiva. Porque no tenemos mercados seguros. Hoy estamos más lejos que nunca del mercado norteamericano. Estamos más lejos que nunca del mercado europeo. Estamos más lejos que de una buena diversificación en el mercado con una oferta que no sea petrolera. Sí, es verdad que nuestro país ha tenido un crecimiento de cerca del 4% en promedio. Es un crecimiento mediocre, tomando en cuenta que el precio del petróleo en estos últimos seis años ha estado en promedio en los 85 dólares. Hay que recordar que hace siete años el precio del petróleo ha estado en 20 dólares. Con el anuncio de la renuncia a las preferencias de la Ancelaria, también el gobierno anuncia la ley de abono tributario, una ley económica urgente para compensar al sector que se vea afectado y con la pérdida de la TPDA. ¿Ya han podido conocer ustedes un poco más allá de ello? ¿Cuál es su preocupación? A ver, esta reacción para tratar de parchar un error, y nuevamente un error monumental por parte del Presidente de la República y de quien maneja la política comercial y la política de religiones internacionales, que parece hacerlo con el hígado, con las hormonas, no con el cerebro. Este parche para tratar de solucionar un problema significa un sacrificio fiscal, y en esto tenemos que estar claros. Un sacrificio fiscal. Esos 25 millones o 35 millones, porque ni siquiera están claros en las cifras, no nos va a pagar el señor Correa de su cuenta, no nos va a pagar el señor Patiño de su cuenta, nos vamos a pagar todos los contribuyentes de nuestros impuestos. Y eso simplemente por el hecho de haber tenido un exabrupto y de haber renunciado a la posibilidad de tener una buena relación con un socio comercial importante como los Estados Unidos. En primer lugar. En segundo lugar, la ley que se pretende aprobar en el Congreso, como bien lo decía Alfredo Pinar Gote, beneficia al importador, no beneficia al exportador ecuatoriano. ¿Cómo esos alumnos tributarios van a llegar a los exportadores ecuatorianos? Eso ya se pactó, se intentó de hacer hace un año y pico, que nos quedamos unos seis meses sin la protección de la ATPDA, y no funcionó. ¿Cómo no va a funcionar nuevamente? Este mecanismo no va a funcionar. Lo que esperamos que a futuro suceda, pues podría ser una incorporación de los productos sensibles en el sistema general de preferencias, pero con las actitudes del gobierno vemos que eso cada vez se aleja más. Y que el sistema general de preferencias, que cobijan 1.600 millones de dólares de exportaciones ecuatorianas, también está en revisión. Entonces uno tiene que ver si es que las declaraciones políticas, yo diría politiqueras, estas de reivindicación de los países no alineados, son más importantes que el bienestar de cerca de 350 mil familias ecuatorianas, que son las que se ven afectadas o beneficiadas, de tener una política comercial. Ha mostrado también su preocupación sobre una medida que no puede ser contraria a lo que contempla la OMC. Hay un acuerdo de subvenciones y de medidas compensatorias de la OMC que dice que existe en efecto una subvención cuando haya una contribución financiera de un gobierno o cuando se condone o no se recauden más bien ingresos públicos, incentivos fiscales, bonificaciones, etc. Pero para que en efecto proceda un reclamo, otro Estado, otro Estado miembro debería aprobar que se le ha causado una anulación, un menoscabo, un prejuicio grave. En este caso, ¿qué afectación podría haber? Bien, sin duda alguna, el momento en el que el Ecuador ofrece un subsidio y lo hace de manera rebombante y lo hace con la medida compensatoria, caemos en el riesgo de que algún país, en este caso algún país que compite en el mercado de esos productos que van a ser beneficiados con este, supuestamente beneficiados con este subsidio, puedan presentar una queja a la OMC. Yo diría Colombia, con Colombia te compartimos ese mercado, el mercado de las flores, México, en lo que tiene que ver con brócoli, es decir, nos exponemos a recibir sanciones de la OMC. Pero mucho más importante que eso, Estefi, los ecuatorianos tenemos que sacar de nuestro bolsillo esos cerca de 30 millones de dólares para pagar por un error político, por un exabrupto, por un error monumental, de haber denunciado rebombantemente a unos beneficios que tenemos y que apoyen a un sector importante que se desarrolló gracias a estos acuerdos que fueron negociados de manera seria hace más de 20 años. Cuando hablamos de las consecuencias, mientras Ecuador anuncia esta renuncia a las preferencias arancelarias, en Estados Unidos, Michael Frommel, el representante de Comercio, envió al Congreso el informe sobre la revisión anual del FCP, eso es otra cosa, y anuncian que la decisión sobre la inclusión del brócoli, de las rosas, de la alcachofa, que eran los productos favorecidos por el ATPDA, que se había solicitado que pasen ahora a beneficiarse de las preferencias del SGP, que esa decisión sobre la inclusión de esos productos ha sido diferida, que fue aplazado. ¿Ustedes creen que esa es una primera consecuencia de esta decisión? Pero, de todas maneras, no es un tema que está perdido. ¿Ahí es precisamente donde hay que trabajar? Sin duda alguna. Es una consecuencia. Esos son tres productos, posiblemente los más importantes, pero la lista es muy grande. Esos son tres productos que representan algo así como el 27% de las exportaciones totales que están beneficiadas por el ATPDA. Sin duda alguna. La reacción del gobierno norteamericano, la reacción comercial, fue esa. Si es que el presidente de la República renunció al ATPDA, también es difícil entender cómo se renuncia a lo que no se tiene, pero esos son otros asuntos. Si es que él renunció, y si es que ofreció unos 24 millones de dólares para unos ejercicios de derechos humanos de Estados Unidos, bien la autoridad comercial, el USTR, pudo haber dicho, bueno, a Ecuador no le interesan las preferencias, ni le interesa la buena relación comercial con nuestro país. Porque hay que recordar que el hecho de que Estados Unidos no cobre estos aranceles significa un sacrificio fiscal para los norteamericanos. Ellos están dejando de percibir esos impuestos. Por lo tanto, sin duda alguna, el análisis de la inclusión de estos productos en el sistema general de preferencias, que es el otro paraguas que cobija una gran parte de las exportaciones no petroleras, también se ve afectado de manera severa. Lo grave aquí, y cierro con esto, es que estas medidas compensatorias puedan ser unas medidas transitorias, y luego, para un largo plazo, lo que realmente se necesitaría es tener un panorama claro. Las esperanzas están puestas entonces en acuerdos comerciales, lograr el SGP, que por ahora Estados Unidos ha decidido aplazar, o cuál es ese camino que ustedes adhesoran, pero a largo plazo. Y eso es exactamente este fin, ese es el problema. Esto nos cuesta a los ecuatorianos, hay un sacrificio fiscal, es temporal, depende de las circunstancias, no permite que haya inversión extranjera y inversión nacional en nuevos proyectos de nuestro país, no asegura mercados. Por lo tanto, el camino que nosotros hemos pedido al gobierno, no solamente a este, sino a anteriores, es la integración comercial con los principales mercados. La integración comercial es virtuosa, solamente genera procesos de ganar-ganar, solamente genera crecimiento, inversión, más trabajo, más producción. Y la integración comercial se da a través de tratados de libre comercio. Hoy tenemos uno con la Unión Europea, porque con Estados Unidos, lamentablemente, las cosas están, yo diría que en una congeladora. Con la Unión Europea, había la decisión de iniciar o de reiniciar unas conversaciones para tener un acuerdo comercial. La Unión Europea representa el 13% de nuestras exportaciones totales, por lo tanto, es un socio importante, perdón, el 10%. Hay que avanzar con esas negociaciones. Y actitudes, como las últimas que hemos visto, que se han presentado dentro de la geopolítica, no favorecen al ambiente. Y el sacrificio que se le pide al ecuatoriano, al ecuatoriano que trabaja en las empresas que se dedican a la fabricación de productos ecuatorianos que son exportados al mundo, primero. Y a los ecuatorianos que nada tenemos que ver con el mundo exportador, pero que tenemos que hacer un sacrificio y pagar de nuestros impuestos esos subsidios que se presentan como alternativa de solución, sinceramente, es un efecto negativo de una política equivocada. Presidente de la Federación de Cámaras de Comercio Blasco, Peña Herrera, gracias por haber estado con nosotros en contacto. Gracias, Estela.